Agradecemos mucho la presencia a esta conferencia para anunciar que el día de hoy presentaremos ante el Pleno de la Asamblea Legislativa una iniciativa nuevamente con el tema de los establecimientos mercantiles. Que le den viabilidad y garanticen a la autoridad certeza en la actuación así como a los ciudadanos. Consideramos cinco puntos importantes. Primero, abrogar el artículo 37. Segundo, derogar la obligatoriedad para que se den las dos horas gratuitas de estacionamiento. Se realizan otras reformas para ajustar la norma y evitar posibles contradicciones. Estamos legislando con ocurrencia sin consultar primero a los sectores afectados. Sin consultar a quienes se encargan de aplicar la ley. Y desde luego que esta legislación de ocurrencia empieza a tener errores y empieza a tener implicaciones de mucho mayor costo para la ciudad. Explicando un poco a profundidad el artículo 37 que pretendemos derogar. Si bien los diputados de Acción Nacional que suscribimos esta iniciativa compartimos la visión de que en algunas colonias específicas de la ciudad debe de apoyarse a la gente de escasos recursos en la operación de pequeños giros. Nos oponemos tajantemente a estas disposiciones por las razones que a continuación vamos a exponer. En primer lugar, esta disposición resulta incongruente ya que mientras la misma establece que el hecho de operar el 20% de la vivienda con un giro comercial no implica la modificación del uso de suelo. Los artículos propios de la ley de establecimientos, el 2, fracción 15 y el 39, establecen que para operar un giro mercantil sin hacer distingo del impacto del giro, es necesario que las normas de uso de suelo lo permitan. Con lo cual se genera una contradicción entre normas de la propia ley. Estas reformas que se están realizando también buscan prevenir la posible manifestación de información falsa. Es decir, que no se presenten documentos falsificados, que pueda darse un seguimiento a aquellos documentos que se han anunciado en diversas delegaciones, se presentan de manera pirata, por decirlo así, erróneamente, con datos falsos. Y lo que queremos es que no siga esta situación. Debemos prevenir, esto es un delito y debemos de prevenirlo para que no se incurran estos hechos. Y tampoco es válido que los establecimientos mercantiles tengan que pagar, tengan que cubrir el costo de estas dos horas de estacionamiento. Tenemos un rezago muy profundo en la ciudad en materia de infraestructura para estacionamiento y creo que no es válido trasladar este déficit a los particulares. No es válido ni justo que los establecimientos mercantiles tengan que pagar por un déficit que nos corresponde a todos como gobierno satisfacer a la ciudadanía. Quiero decirles que hay el respaldo por parte del grupo parlamentario para estas modificaciones a la ley de establecimientos mercantiles. Y yo espero, por la urgencia de revisar todas las fallas con las que fue aprobada la ley de establecimientos mercantiles hace unos meses, que podamos estar siendo productivos y sesionando por parte de la Comisión de Administración Pública Local para que se pueda estar discutiendo esta iniciativa que presentará hoy en la tribuna el diputado Mauricio Tave. Si no tenemos leyes bien hechas, pues va a ser sumamente complicado que se pueda aplicar. Puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.diputadosenaccion.org www.diputadosenaccion.org